Muchas gracias, presidente. Vamos con una lección de enajenación de bienes de la Administración Pública que quería el señor Ibáñez. La pregunta es concreta, señor consejero. En el 2011 se subastaban los coches, como pasó en la Delegación Territorial de Burgos, pero desde el 2011 se hacen adjudicaciones directas de los vehículos. Hemos visto que más de 300 vehículos la Guardia Civil está investigando quién nombre y apellido se ha tomado la decisión y cuáles han sido las razones para enajenar de manera directa. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento Inmediatamente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, señoría, no ha existido ninguna enajenación directa. En segundo lugar, lo han sido esas enajenaciones por el órgano competente y, en tercer lugar, conforme a lo dispuesto en la ley. Gracias. Para un torno de réplica, tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Mire, en primer lugar, ustedes nos contestaron que todos los vehículos que enajenaban tenían más de 10 años. Mire, consulte el vehículo con matrícula 0060GPX. Está matriculado el 1 de octubre del 2009 y está dado de baja el 14 de noviembre del 2018. No han pasado 10 años. Calcule. No han pasado 10 años. Ustedes han estado haciendo adjudicaciones, enajenaciones de bienes a terceros, a particulares, negándose las ayuntamientos que les han pedido vehículos y les han dicho que se los iban a dar a centro de tratamiento de vehículos. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que los vehículos que ustedes pensaban que iban a ser chatarra no han recibido ni los certificados de destrucción ni los justificantes de baja porque están en mil anuncios. Yo lo he consultado. Hay varios coches que ustedes han vendido entre 600 y 900 euros y que el valor que pone su propio compañero, el señor Carriedo, en el valor de vehículos usados de precios de marcado, pues está un vehículo en 3.990 euros, otro vehículo en 1.810 euros, otro vehículo en 3.570 euros, otro vehículo en 1.520 euros y ustedes los han vendido entre 600 y 900 euros. ¿Cuál es la razón para hacer eso? ¿Por qué no se los han dado a los ayuntamientos? Y mi pregunta es, si usted, y está aquí la respuesta parlamentaria que usted hizo el pasado 27 de agosto del 2018, donde decía que los vehículos retirados presentaban una antigüedad superior a 10 años, ¿por qué tienen un coche en la consejería de 1930? ¿Un coche de 1976? ¿Un coche de 1987? ¿Cientos de coches del 2007, del 2005, del 2006? Aquí no hay por dónde coger esta historia, señor consejero. Yo creo que usted tiene que decir aquí cuáles son las razones. Y para vender esos bienes, enajenar esos bienes, existían unas facturas, unos contratos menores. Ha venido a Castilla y León el mesías de la transparencia y ustedes pueden consultar todos los contratos menores de la Administración Autonómica y no figura absolutamente ningún contrato de estos vehículos. No figuran estos vehículos absolutamente en ningún sitio del portal de transparencia. No figuran en el boletín oficial de Castilla y León. ¿Qué han hecho con estos vehículos? ¿Por qué antes los enajenaban en subasta pública y ahora se los dan a empresas de tratamiento de vehículos sin recibir el justificante de magia definitiva y el certificado de destrucción? ¿Se los están vendiendo a terceros para que hagan negocio en vez de dárselos a los ayuntamientos para que los usen los vecinos y las vecinas de Castilla y León? Pues parece que el dinero de los castellanos y leoneses se van a empresas privadas en vez de revertir otra vez en los ayuntamientos, señor amigo. En vez de revertir otra vez en los ayuntamientos y los ciudadanos se van a empresas privadas. Espero que conteste y sea claro porque creo que lo que está pasando en Castilla y León merece una respuesta. Y tendremos su comparecencia y lo explicará detenidamente, pero queremos que nos diga quiénes son esos órganos y cuáles son los procedimientos administrativos con los que los ha hecho. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones. Muchas gracias, señor presidente. Mire, esto es bastante más serio y tiene más rigor que consultar en mil anuncios. Bastante más serio y bastante más rigor que lo que usted está haciendo y diciendo. Y antes dije, al empezar, que no se habían hecho adjudicaciones directas. No es realmente cierto porque ha habido cinco vehículos que se han hecho adjudicaciones directas. O sea, tres, a tres ayuntamientos precisamente del Partido Socialista y dos, a una asociación, la Rover, en el año 2001, en 2011 en Soria. Mire, esto es bastante más serio. Aquí lo que ha habido es una venta de esos vehículos, una vez sustituidos por vehículos nuevos, por los órganos que los tienen adscritos, que son las delegaciones territoriales. Porque es que aplicamos la norma, el decreto de desconcentración de funciones 12 barra 2012, residencia en dichos órganos, en dichas delegaciones, la capacidad de enajenación. Y se han vendido, no conforme a un criterio voluntario, no, aplicando la ley de patrimonio de Castilla y León. Una ley que, fíjese, conforme a los lotes formados en cada provincia, de acuerdo a sus circunstancias, podía ser de adjudicación directa. Pero no lo ha sido. No ha habido ninguna adjudicación directa. Ha habido 31 procesos de contratación, expedientes de contratación, donde se ha invitado a 208 empresas. 208 empresas que han hecho 146 ofertas que, lógicamente, han permitido obtener el mejor precio del mercado por estos vehículos. Unos vehículos, 664, retirados del servicio público de montes de nuestro personal de campo. Unos vehículos que tenían algunos hasta 30 y 40 años. Algunos hasta más de 400.000 euros. Y que generaban un millón y medio, si quiere escuchar, escuche. Y si quiere hablar usted, yo me siento y vuelve usted a hablar. Escuche. Y que generaban un millón y medio de euros de gasto por reparaciones al año. Y, sobre todo, comprometían la seguridad de nuestro personal público. Unos vehículos con un deterioro variable. Unos tenían un deterioro y otros otro. En las delegaciones territoriales, de forma prudente y correcta, 301 de esos vehículos se dieron para chatarra. Por lo tanto, se invitó a empresas de chatarrería que emitieron el correspondiente certificado de instrucción. Y los otros, los otros, no tenían por qué ser para chatarra. Podían tener una utilidad en el mercado y se invitó, en general, a las empresas que les podía interesar. Y que puedan darle un uso, como puede ser la venta, a terceros, que es un problema suyo, una vez que se ha enajenado legítimamente y legalmente por la Junta de Castilla y León. Y no voy a poder precisar más, porque no hay tiempo. No se preocupe que el día 26 he pedido mi comparecencia voluntaria en las Cortes. Y toda esta chatarrera emisión de calificaciones, de insultos, van a quedar perfectamente claras. Conclusión final. Miren, siempre estamos dispuestos a mejorar las actuaciones administrativas, no lo dude. Y, desde luego, ahí vamos a estar y ahí deberían estar ustedes. Lo que no vamos a estar es en admitir el insulto, la calumnia, la descalificación alegre a personal público de la Junta de Castilla y León. Y termino diciendo algo muy claro y muy alto. Confianza plenamente, no se demuestre lo contrario, en nuestro personal público de las delegaciones territoriales. Y el día 26 daré absolutamente todos los detalles para que quede perfectamente esclarecido y no tenga usted ninguna duda.